Como les habíamos contado, evidentemente nos íbamos a venir al Comic Con y una de las primeras cosas que yo quería hacer era venir a conocer el DeLorean, este maravilloso carro de la película Volver al futuro, un icono para todos los fanáticos de esta película y evidentemente de los que están aquí en el Comic Con, yo creo que ya no puedo viajar en el tiempo pero si les voy a contar que me voy a encontrar en esta gran feria que en el 2015 se celebra por tercera vez en la ciudad de Medellín y donde están todos los fanáticos del mundo del entretenimiento. Este año el Comic Con decidió poner una temática central y es precisamente Star Wars, mientras todos los fanáticos estamos esperando la séptima entrega de esta maravillosa película y de este mundo galáctico, aquí en el Comic Con todos los fanáticos de Star Wars de todas las ciudades de nuestro país se encuentran para rendirle homenaje a esta maravillosa película que estamos esperando. Javier, ¿por qué decidir venirse desde Cali hasta la ciudad de Medellín a participar de un evento como el Comic Con y qué trajeron ustedes? Pues la verdad es porque vale la pena, esto es para que las demás personas conozcan nuestra afición y también se hagan aficionados, Star Wars no solo es ver las películas, están los cómics, las series de televisión y el pasatiempo que tenemos todos en común que es el coleccionismo, nos encantan todos los productos relacionados con Star Wars y tener la oportunidad de ver las colecciones de otras personas es un buen motivo para poder venir a otras ciudades y hacer este tipo de reuniones. Ay, como quiero yo a Chewbacca, Chewbacca habla, si claro, y como habla Chewbacca y no el actor que sea, Chewbacca salúdalos a todos por allá miren. ¿Cómo me van viendo? Aquí en el Comic Con usted también puede encontrar todo un callejón que está dedicado a ilustradores y artistas como Jonathan que me regaló una imagen hecha por él de Volver al Futuro de todo mi gusto y además me está dibujando. Jonathan, contanos un poquito cómo va este Comic Con y qué están haciendo ustedes aquí. Pues acá simplemente llegamos a pasar bueno, porque para mí eso es un... es un pasatiempo muy chévere y estar dibujando es como que lo mejor y conocer gente y hablar con ellos en el evento como tal, o sea, es muy, 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 muy bueno. ¿Cuál es mi esencia, por ejemplo? ¿Qué estarás haciendo? La sonrisa, los ojos, las gafas, sí, y no sé, de pronto el color del pelo, la forma de ser, todo eso. Voy a esperar aquí, juiciosa, mientras acaba de estar mi caricatura. Les contaba a ustedes ahorita que una de las particularidades de este Comic Con en esta tercera versión aquí en la ciudad de Medellín es que grandes marcas como Disney o Marvel se apuntaron también a estar aquí presente con todos los fanáticos. Por eso estoy con Juliana. Juliana, ¿cómo vas? Contame por qué decidieron estar en este Comic Con. Bueno, estamos felices de estar en Comic Con porque definitivamente es un espacio para todo lo que tiene que ver con entretenimiento, fanáticos, geeks, todo lo relacionado con superhéroes. Entonces, ¿cómo no íbamos a estar nosotros Disney, Marvel y Lucasfilm en un evento como eso? Estamos súper contentos. Trajimos un estado espectacular con lo que es la franquicia de Star Wars, con Ant-Man, que es nuestro próximo estreno de Marvel y con Intensamente, que actualmente está en los cines. Entonces la gente está feliz y bueno, en general la feria está espectacular para todos los gustos, para grandes, para niños, para fanáticos y no fanáticos. O sea, tiene todo el espacio para, digamos, divertirnos y conocer de toda la industria. Aquí estamos, por ejemplo, en una de las cosas que ustedes trajeron, Juliana, y es una especie de caja de juguete en la que uno puede simular ser una figura de acción. Contanos un poquito más qué trajeron. Esto lo tuvimos con el lanzamiento de Avengers, que es un blister. Como tú dijiste, es una caja como si fuéramos nosotros los juguetes. Le damos elementos a las personas como estos guantes de Iron Man, el martillo de Thor, los puños de Hulk. Y la gente viene, entra, personifica, digamos, su superhéroe favorito, se toma una foto y queda como si fuera uno de los, digamos, de los personajes de juguete. Lucasfilms, otra de las grandes marcas, de los grandes nombres que se une a este Comic-Con y evidentemente porque el tema de este año es precisamente Star Wars. Estoy con Julián, que hace parte también de los expositores de Lucasfilms. Julián, contanos un poquito qué se van a encontrar los fanáticos aquí en este stand de Star Wars. Bueno, en Star Wars van a tener muchas sorpresas. Primero vamos a tener ilustradores profesionales que van a estar haciendo fases que es a petición del público. Por otro lado, tenemos pósteres originales de las primeras películas de la saga. Y aquí tenemos también una exposición de arte conceptual de Rod McQuire con imágenes de la película. Y en exclusiva podemos ver avances de la nueva película de Star Wars. Julián, ¿y cómo has visto a los fanáticos de Star Wars aquí en la ciudad de Medellín y en el Comic-Con? ¡Wow! Estoy impresionado. Yo vengo de Bogotá y la movida está dura. Hoy viernes se puso duro. Lo que está pasando en el mundo del cine, del entretenimiento, del anime, la caricatura, los fanáticos de los superhéroes de Star Wars, los cosplayers, el dibujo, todo lo encontramos aquí en esta tercera versión que se realiza en nuestro país y en nuestra ciudad de Comic-Con, Colombia. Si usted pudo disfrutarla con nosotros, qué maravilla. Y si no, aquí en versión beta le contamos un poquito cómo estuvo esta tercera versión y estén muy atentos para la versión 2016. ¡Gracias!